La bienvenida desde el Yankee Estéreo, Yandy Díaz, ¿cómo te sientes hoy? No, gracias a Dios, todo bien y más contento por jugar aquí en el Yankee Estéreo. Uno de los peloteros más carismáticos de la Grande Liga, lo tenemos acá al frente. Háblame de este año, para ti, lo que está significando y qué ha hecho la diferencia para tener los resultados que tú estás teniendo muy buenos. No, simplemente yo me considero un pelotero que yo entreno fuerte, tú sabes, no importa si esté bien o esté mal. Y este año he entrenado, yo digo yo, el doble, entonces las cosas me han salido. ¿Qué es lo que más le ha resultado al equipo en conjunto? Para tener los resultados que tienen, donde todo el mundo lo está envidiando al momento. No, tú sabes que es un equipo que casi siempre nos tiran a menos, pero bueno, ya hace un par de años que ya venimos con los resultados buenos. Tú sabes, es un equipo que le gusta jugar a la pelota y eso es lo que estamos haciendo. Año tras año, vemos a un Yandy Díaz ascendiendo mucho más en su carrera, pero este año ha sido extraordinario. No, tú sabes, como me te digo, es un pelotero que me caracteriza por entrenar fuerte y bueno, yo digo que algún día los resultados van saliendo y ya están saliendo. Entre ustedes, cuando usted ve lo que está haciendo el equipo, ¿qué comunican? Simplemente salir positivo, eso es lo que nosotros hacemos, salir todos los días positivos y con mente positiva y los resultados salen solos. Entre ustedes, ¿cuál ha sido la parte más positiva que ha habido? Ganar, y eso es lo que siempre nosotros transmitimos, que es ganar y ganar, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo se gana, de la manera que ustedes lo están haciendo, las emociones? Tú sabes, son muchas, porque vos te digo, es un equipo que siempre nos tienen como un equipo malo y nosotros ganar, un juego es como decir, ganar la serie mundial y eso es lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que el coach de bateo ha tenido que ver mucho en ustedes y especialmente en ti? No, tú sabes, él simplemente trata de explicarnos las cositas malas que estamos haciendo y bueno, nosotros como peloteros, cantarle y eso es lo que estamos haciendo. En realidad, este año, ¿tú consideras que es el año de los Tampa Bay Rays? No, tú sabes, vos te digo, llevamos ya cinco años viviendo play-offs, yo digo que, ¿sabes?, que los resultados salen solos y la meta de nosotros es ganar la serie mundial, que es el objetivo. ¿Cuál es la meta de Yandy Dí este año? Simplemente tratar de ayudarle al equipo, esa siempre ha sido la meta mía y llevarlo, sabes, a la serie mundial y ganar.